Hola muy buenas, soy Alex Quesada y aquí estamos en el sorteo del Diablo 3 de 4 millones de oro y aquí están los participantes que han comentado en el vídeo bueno pues vale, aquí está, vamos a poner uno, un premio, aquí, sortear a ver, revolucionario 55, bueno pues enhorabuena bueno y ahora quiero decir una cosa, voy a continuar haciendo un gameplay del Diablo y ahora comento unas cosillas, vale, venga hasta ahora pues continúan el vídeo del sorteo del Diablo 3 de 4 millones de oro bueno pues nada, lo que quería comentar es, bueno antes de nada felicidades a revolucionario 55 que le ha tocado 4 millones de oro señores bueno la próxima semana no va a haber sorteo del Diablo, vale esta semana, o sea la próxima semana no va a haber, no quiere decir que ya no vaya a haber más sorteos pero si habrá, vale, es que voy a cambiar porque lo que voy a hacer ahora es para, voy a hacer el tema de, voy a probar el tema de los combates PvP, vale pues nada, lo que estuve comentando en aquel vídeo, vale pues vamos a hacer combates hasta 10 combates y lo que, los combates que me ganen sumaría 500.000 de oro, vale, y los combates que pierdan pues lo restaría hasta llegar a 10 combates, vale lo que haríamos sería, lo que voy a hacer es el martes que viene, vale el martes que viene por la mañana realizaré el sorteo, vale de la gente que se apunte en este vídeo la gente que se apunte en este vídeo para el combate pues realizaré el sorteo el martes, vale el martes de la semana que viene, voy a mirar que fecha es, vale, no lo sé vamos a ver estamos a, aquí estamos vamos a ver, hoy, ah hoy es día 27, sí, jueves 27 pues, como puedo yo, macho a ver, perdón un segundillo como puedo pasar yo de... ah, vale, ya está pues el martes día 2, vale, el martes día 2 de julio realizaré el sorteo de con quien voy a luchar y al que le toque la persona esa, vale pues lo que haremos es, concretaremos o sea, me dará su ID del diablo, vale concretaremos un día para jugar el momento que podamos los dos y grabaremos el combate, vale que yo creo que estará bastante chulo y lo intentaremos hacer lo más parejo posible, vale por ejemplo, si la persona esa tiene no sé, parangón nivel 10, no pues yo tengo nivel 5, no pero más o menos tengo un equipo más o menos buencillo bueno, pues me pondría este personaje o si tiene un parangón muy alto pues nada, me pongo mi monje, vale que es más o menos más fuertecillo de los que yo tengo bueno, pues eso, intentaremos hacer un combate medio equilibrado, vale más o menos si, intentaría, bueno, pues eso que esté más o menos equilibrado no va a estar siempre muy al 100% equilibrado porque es muy difícil eso pero bueno intentaría que esté lo más equilibrado posible y nada, que eso espero que apuntéis y a ver qué tal surge el combate, vale espero que os guste venga, nos vemos en el próximo vídeo venga, hasta luego y a ver qué tal y a ver qué tal